Y no lo veste para ti Por más que trates de olvidarme Vivo tu recuerdo Por más que quieras arrancarme Aparezco nuevamente Soy tu amor y compararme Atrévete a buscarme Y llevarte en un viaje A todos los propios Márchate, márchate conmigo Sígueme, sígueme Arránchate, suéltate No te arrepentirás Márchate, márchate conmigo Sígueme, sígueme Arránchate, suéltate No te arrepentirás Llámame que estoy esperando Quiero amanecer contigo Búscame, búscame Llámame que estoy esperando Quiero amanecer contigo Búscame, búscame Más incontenibles que nunca Por más que trates de olvidarme Vivo tu recuerdo Por más que quieras arrancarme Aparezco nuevamente Soy tu amor y compararme Atrévete a buscarme Y llevarte en un viaje A todos los propios Márchate, márchate conmigo Sígueme, sígueme Arránchate, suéltate No te arrepentirás Márchate, márchate conmigo Sígueme, sígueme Arránchate, suéltate No te arrepentirás Llámame que estoy esperando Quiero amanecer contigo Búscame, búscame Lámame que estoy esperando Quiero amanecer contigo Búscame, búscame Y así lo baila mi gente Para que la goces Allá en la ciudad de México ¡Wilman! Llámame que estoy esperando Quiero amanecer contigo Búscame, búscame Llámame que estoy esperando Quiero amanecer contigo Búscame, búscame Quiero amanecer contigo Música Música Música